Música Chupita, guanil, linda, morachita Quisa color, manda, linda, morachita Música Una feta, estiang, linda, morachita Quisa lugar, manda, linda, morachita Chupita, guanil, linda, morachita Quisa color, manda, linda, morachita Música Una feta, estiang, linda, morachita Quizá el lugar tan carlín, no para quitar Fuerza, vayas, calles Con Zurich, el cambio y los condorios Y sigue adelante, jueguece por antes A tu voz es hierro linda morechita Búsy, guay, perro linda morechita C selecting linda morechita Man hará niña más linda morechita A tu voz es hierro linda morechita Búsy, guay, perro linda morechita Busca las hijas tan linda morechita Un saludo muy especial para mis padres Gregorio Bando y Masguño Soto Dos Suriculchis Un saludo muy especial para mis padres Un saludo muy especial para mis padres Un saludo muy especial para mis padres